¿Ven estas rayitas sucesivas unas dentro de otras? Quiero que se hagan la idea de que la matriz sigue estando ahí, esto es hueso, pero además hay lagunas, igual que en el cartílago. En esos espacios en negro lo lógico sería que estuviese la célula. Pero ahí hay mugre, ya lo vamos a explicar. Pero esa mugre es útil, porque esa mugre es muy estable. Como la mugre se salió de ahí y se ve en blanco, eso también es útil. ¿Logran ver lo que hay ahí, o no? Se hacen carrapatas. Parecían carrapatas, pero ¿y lo de acá? Son huesos afilados. Son huesos afilados. Alrededor de 7 millones de cadáveres. Es realmente impresionante y es un poco agobiante. Uno cuando entra a esta parte, afuera hay un marco que dice que es la puerta al infierno. Me sacaron como 7 fotos. Todas salen movidas, todas salen con manchas raras y cuestiones. Realmente impresionante. ¿Te asusto? Esto es debajo de París, son las catacumbas. ¿Esas sí son calabras reducidas? ¿Cabezas reducidas? No. Lo que pasa es que estas cabezas están desde varios siglos atrás, entonces van todas disminuyendo de tamaño. Y uno dice, ah, pero si son aquí nomás, es como una escultura, así como que tapizaron. No. Es como esto. Y uno mira de acá y por lo general han ido bajando. Entonces uno los ve a este nivel. Y si uno se asoma para allá, es como una cuadra de puro hueso. Y todos están afilados así, pero matemáticamente. Como que les encontraron todos los lugares para ponerlos. Esto quedó así por la peste negra. Al principio era para que típicos los del clero y los que estaban en reinos y cuestiones así, se escaparan bajo, digamos así, túneles pa' un lai pa' otro y tuvieran cóbitas. Pero el asunto es que después todos empezaron los del clero a hacer nichos y a poner así huesitos. Y después cuando llegó la peste negra quedó la marrano teniendo donde diablos meter cadáveres y empezaron a meter a la forma mayor. Igual que en la América. Bueno, allá también uno se encuentra con un museo. Esto es como del tamaño de la equipe normal. Solamente este. Y este es un museo óseo. Puros huesos. O sea, desde hombres de cromañón hasta un mamut que no se darán cuenta. Y es todo pero precioso. Y uno se pone un audífono chiquitito, elige el idioma, y te lo explican todo pero con lujo de detalle y de manera entretenida. O sea, igualito a los museos de acá. Cuando uno intenta leer un cartel así, está todo rayado en la cuestión y dice ¿qué diablos será esta cuestión? Es notable. Y esto es la primera escultura que se ha encontrado en el planeta. Y se darán cuenta que, bueno, esto es en Pleistoceno, pero fue en Honduras, Nicaragua, todo eso, que detrás tenía como un peluche de heno y un tejido. Y esto era el coxis de un camélido, pero lo hicieron como una especie de perrito americano. Así que era un juguete, literalmente. Por si acaso uno no anda tan gorda, lo que pasa es que uno en diferentes partes cuando anda así tiene que andar con los documentos todos guardaditos y además de estar guatón, estaba con las cosas ahí de la guardadita. Miren acá. Les vuelvo a traer esta colación. Bueno, osteocito y chondrocito no se pueden encontrar. Si los dos se encuentran, uno de los dos va a morir. Y eso todo tiene que ver con el tenor de oxígeno. Si hay oxígeno, significa que no va a haber chondro, va a haber osteo. ¿Y dónde? ¿A través de qué llega el oxígeno? A través de la sangre. No se les olvide eso. Y si hay nutrientes, ¿qué va a ser lo que va principalmente a proveerse? Guiones para producir huesos. Entonces eso tiene toda una lógica. Pero son hermanitos. Igual eran hermanitos, igual se quieren en el fondo. Tejido óseo. Todos vienen del tejido mesodérmico, puntualmente del mesenquimático. Eso lo hemos conversado previamente, son todas las variedades que vienen igual. Los componentes, viene el celular. Aquí vienen células reparecidas, pero un poco más elaboradas. Primero las osteoprogenitoras, que lo que hacen es simplemente revestir superficies, origen mesenquimático, y van a dar lugar A. Se transforman en el jovencito de la película, el osteoblasto. Y los plastos son los que producen matriz, los que están trabajando, los que hacen todo el esfuerzo. Son como obreros de la construcción. Entonces uno piensa así como más un culoso, jovencito y todo lo demás, como el héroe de la película. Darán lugar A, a su vez. Una vez que se jubilan, vean a todos los artistas que ya dejaron su pega, y están los osteocitos, gorditos, redonditos, peladitos, que están incorporados a la matriz ósea, ya calcificada. Y lo que hacen es, se supone equilibrarla, mantenerla en un cierto tenor, para que siga funcionando como corresponde. Y ahí, acuérdense de Homero Simpson, como está en la planta nuclear, y lo único que ve es las lucecitas y la peta cuando titilean mucho, ¿cierto? Esa es su función más o menos. Gordito, panchonchito, y está ahí viendo que la cosa se mantenga. Miren esto, están de otro color, son con otra forma, y por lo mismo están aparte, y corresponden a los osteoclastos. Entonces hagamos una suerte de dibujito, donde quiero que entiendan que esto de acá va a ser un pedazo de hueso. Entonces va a estar de un tono acidófilo, y al ser acidófilo, significa que es matriz ósea con calcio. Pero ojo, vamos a tener acá adentro una celulita redondita, muy rechonchita, metida dentro de una laguna. Igual que en el cartílago, pero hay diferencias que ya vamos a ver. Por otro lado, habíamos mencionado que habían unas células aplanadas por la periferia, que pasan sin pena ni gloria, pero de repente estas células, lo que hacen es madurar y crecer. Entonces, ¿qué hacen? Se transforman en unas células más gigantes. Pero, oye, el viejo se corrió, no los dibujó pegados. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se dan cuenta que hay un espacio acá? Ya. Pero además, aparece una célula gigante, multinucleada, y con un retículo endocrámico logoso muy marcado. Parece Palmano, ¿no? Entonces, en base a eso, todos lo alcanzarán a ver, porque hay poca luz y el único que tenía era rojo. Entonces, déjenme prender un poquito la luz. ¿Todo el tramo? Ya. Ya. ¿Ahí lo ven mejor? Sí. Entonces, ¡ojo! ¿Cómo se llamaban estas? ¿Cómo se llamaban estas? Y los tienen acá por escrito, y no dijeron ni pío. El osteoclasto era ese de ellos. Bueno, se vean acá. Tienen que ir relacionando. Pero entonces, los osteoclastos se originan de la fusión de monocitos. Estos, ¡ojo! Esta es la parte patopoyética. Estos eran tejidos mesenquimáticos. Son dos líneas diferentes. Estos son amigos, pero no son familiares. Pero sirve para la remodelación ósea. Entonces, piensen ustedes que fueran tejidos óseos. Este de acá, el osteoclasto, va a llegar igual que una máquina de la construcción. Así, un cárter pila, que llega y arrasa con todo. ¿Quieren acá reconstruir cosas para la remodelación? Entonces, imagínense que alguien fuera una pala mecánica y los empuja a todos, los barra a todos como si fuera una escoba, y los deja todos montonados en ese rincón. Ahí dejó limpiecito, y después llega el osteoplasto, que es el que tiene el nombre más parecido. Ojo con eso. Osteoplasto, con B. Y agarra silla por silla, las ordena una al ladito de otra para que queden todas reconstruidas y bien ordenaditas. Y pone donde tiene que poner a cada uno de los individuos de nuevo. ¿Se dan cuenta? Pero el osteocito es el que da aviso. Dice, ah, pero aquí tenemos que reconstruir, aquí no, todavía no es necesario. Y ahí sí se mantienen. El asunto es que tomen decisiones criteriosas. Ya vamos a ver cómo y por qué. Ya, ¿se ve bien ahí? Me parece que sí, ¿verdad? Está como para... Y no se queden mostrando ahí detrás. Los esquemas nunca me gustan mucho. Le faltó rechonchés al osteocito. Tiene que ser gordito. Ahí se ve como alguien más estilizado. Pero miren a grandes rasgos, dice lo que tienen que hacer. Y un poco en los conceptos. Ahí dice reabsorción y corresponde a resorción. Puede parecer una cosa rara. Oh, el viejo que está hablando de esta palabra era resorción. Reabsorción es cuando ustedes van y absorben algo y lo mantienen en su interior. Resorción es cuando ustedes tienen un pasaje así como que desmontan algo de alguna parte y lo dejan disponible para otro lado. No es lo mismo. No es igual. Parecido, pero no es igual. Y esas del lenguaje de la España. Y miren acá. La pregunta es ¿logran ver los grupos celulares en cuestión? ¿Este dibujo lo logran ver integrado en Santiago? Sí. ¿Ven osteoprogenitoras? ¿U osteogénicas? Muy bien. Pero, ¿a qué orilla? ¿Ahí o acá? Miren ahí. Esos son planitos. ¿Se dan cuenta que son planitos así como rayitas? Incluso más. Acá también hay. Y son tan planitos que pasan medio desapercibidos. Por ejemplo, esas rayitas de ahí. Se ven apenas. Pero son planitos. Miren así. Los núcleos. Siempre. Nada más. Ahora, fíjense. Estos mismos van a crecer. Tienen que crecer. Los primeros eran como guaguitas a costar. Nomás. Piensen en eso. Después tienen que crecer y desarrollarse. Y están ahí como ¿Ya? ¿Dónde cambio el mueble? Y se ponen grandotes. Un culoso. Y ciertamente están acá. ¿Te fijas que estos son más cuadrados? ¿Ya? Son cuboídeos, de hecho. Y son los que vienen acá. ¿Ya? Todos estos de acá. Allá están, por ejemplo, en estos sectores de ahí. Que son mucho más grandotes. Pero, ojo. Siempre están en un sector donde se está creciendo. Donde se está desarrollando huesos. Pero, ¿se dan cuenta que hay un espacio en blanco acá de nuevo? Sí. ¿Se dan cuenta que yo dibujo? O sea, dejé el espacio en blanco acá. Déjenlo en disco duro. ¿Por qué será? Y luego viene el osteocito. Que es el que se jubiló y queda adentro. Aquí hay algunos. Miren ahí. Hay un grupo isógeno, de hecho. Hay otros ahí aislados. ¿Se dan cuenta que hay varios que parecen ojitos ahí adentro? Ya, pues. Ahí está controlando. Dice, a ver, esto está bien. No, acá nos faltan minerales. Empieza a ordenar. Pero, ¿se dieron cuenta si estaba este otro? No. Sí, aquí. ¿Ese? No, ese es un vaso sanguíneo. Ah. Pero son difíciles de ver, por algo lo pregunto. Miren la otra imagen, porque en esta no se ven claramente. son como un marro seito. ¿Vieron eso? ¿Eso era? Miren esto otro. Esto otro. Esto otro. Esto otro. Ese de ahí también. ¿Se dan cuenta que son grandotes? Y bien grandotes. ¿Por qué? Porque son la fusión de muchas células. Cada célula aporta su núcleo. Y queda una cuestión gigantesca después. Y esa cuestión, igual que un sopapito, se va a pegar a la superficie y empieza a resolver. Por eso siempre que están ahí se ve una parte que está como hundida. ¿Se fijan? Que llega ahí y se ve como una parte que esté hundida. No está en algo liso ni está en algo que sea protruyente. Sino que llega, se pega y después empieza a destruir. A penetrar hacia el interior. ¿Ya? A través de todo eso de encima, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, matriz ósea. Y la matriz ósea tiene un componente inorgánico que es el 65%. ¿Cuál es el componente inorgánico? Los minerales. Pero es tremendamente importante. ¿Cuáles son los dos principales? Por lejos. El calcio. Pero el calcio ¿a qué está asociado siempre? ¿Pasar a un bioquímica? Al fósforo. Entonces, fosfato de calcio es la presentación común y sinfetre de este calcio. Y el calcio sérico siempre va a ser CA más más o dos más como lo quieran escribir, ¿cierto? Perfecto, se entiende igual. ¿Cuál es el tema principal acá? Fosfato de calcio es como la tiza, es como el yeso. ¿Son resistentes? Si ustedes tienen un tabique de estos de yeso cartón y le pegan un combo. Combo. Perdón, es la pubertad todavía estoy como ¡oh! Digo, digo. Entonces, insisto, ¿cómo va a quedar esa muralla? Echa pedazos con un combo. Si ustedes estuvieron en la época de las tizas, ¿o no? Para los pizarrones. Y uno llegaba temprano, agarraba la tiza y se la rompía para que el viejo no escribiera nada. Porque no era un volvador. No, pero esa no era entretenida. Es que con eso tú evitabas que escribiera y escribiera y escribiera eternamente. No es que me hayan echado de cuatro colegios. Ah, no. Ese era mi hermano el chico maldito. El asunto es que son friables, se destruyen. Entonces, ojo con esos aspectos. Fosfato de calcio, si ustedes fueran y tuvieran los huesos hechos de eso y saltan, se desarman enteros, quedarían desparramados por el suelo así en pedazos. Pero se transforma esto rápidamente en cristales de hidroxiapatita en el hueso. Y ese nombre tan chistoso de cristales de hidroxiapatita implica que se va a modificar bioquímicamente para crear unos enlaces tremendos a las fibras de colágeno. ¿Se acuerdan cuando teníamos nosotros el colágeno? Alguien chasconía por acá y estaba la señorita colágeno, ¿cierto? Y ella y yo, yo, yo. Entonces, imagínense tener... A ver, todos han visto una construcción acá en Santiago que lo primero que hacen es tirar un montón de alambres de fierros y encima le vierten hormigón. Entonces, se supone que cuando llega un terremoto la cosa se va a firmar aunque se trice pero no se debiese desplomar, debiese. Además, agregamos otros pequeños sustratos que están en cantidad de estraza como por ejemplo el bicarbonato son soluciones que están en pequeñas cantidades pero sirven de adhesivos y sirven para la estabilidad entonces si se agrieta o algo por el estilo esto se va a reparar rápidamente. Entonces, ¿qué pasaría si todo esto lo retiramos del hueso? Si no funcionara la desminarilización conserva la forma pero se hace flexible queda como goma eso es lo que yo agregué la consistencia sería de una gomita ¿no sirve eso como hueso? ¿no serviría para caminar? Entonces la persona andaría literalmente como si fuera una babosa y eso corresponde a la desminarilización ¿Eso le pasa a los niños cristales? No, no es lo mismo ya lo vamos a ver un poquitito pero ojo acá ¿qué les pasa a las féminas que no tomaron dos vasos de leche hasta los 24 años de edad? Descalcifican y la descalcificación es una de las variedades de desminarilización entonces en un principio tienen minerales no es que los pierdan completamente y ahí es donde si se producen fracturas porque tienen menos cálcio pero igual tienen minerales que hacen semisólido el hueso entonces se dan una simple caída donde antes cualquier cosa igual que los gatos muscularmente uno tiene memoria muscular y si se secae uno con los músculos atenúa el golpe tiende a poner uno las manos así o si alguien se cae así de cara no va a ir de cara al suelo sino que instintivamente pone las manos lo quiera o no ahora otra cosa es que le resuelvo una persona que tiene osteoporosis va a mover esas manos y probablemente se fracture las manos y después la nariz y eso lo dice oye ustedes lo ven como muchos chistes pero ojo que la cosa es terrible para las abuelitas entonces yo sigo insistiendo niñas se están tomando su leche todos los días porque después de los 24 ustedes solamente mantienen no absorben no absorben y la matriz orgánica la matriz orgánica es justamente principalmente el colágeno colágeno 1 pero también están los mismos componentes de lo que es el cartílago pero a ver si el cartílago o el tejido conjuntivo tienen los mismos componentes de la matriz orgánica ¿por qué el hueso es sólido? ¿les han dicho yo acá desadura? ¿por qué es sólido? porque al principio tiene que haber una matriz que no tiene minerales se forma como una gopa y después esta se va a mineralizar entonces en un principio necesita organizarse y necesita organizar también las fibras de colágeno no es lo mismo una cabellera toda ordenada y peinadita que algo muy chasconeado porque eso no va a dar la misma resistencia si se extrae la matriz se hace frágil y quebradiza y esto es lamentablemente lo que pasa con los niños de cristal como me preguntaban hace un segundo fallan hay dos moléculas que están confirmadas que fallan en el colágeno hay una tercera que se está postulando pero todavía no es publicada ¿ya? el asunto el asunto es que en estos sentidos uno sabe que si falla esto lamentablemente aquellos niños que simplemente son tomados para amamantarlos o los tomados por ejemplo de los bracitos para subirlos y ponerlos en el pecho resulta que les fracturan los dos brazos y ahí típico llegan a la clínica uno levanta una ceja y dice a ver acusamos de abuso o no y ahí hay que hacer rápidamente algunas pruebas por eso es que hay que retener a los padres supuestamente abusadores y ojo insisto supuestamente porque a veces pueden ser padres angelicales y el niño tiene justo este problema de los huesos de cristal y no se entera y uno lo primero que hace es un set de radiografía esos están listos dentro de media hora no es un mayor problema y va a pillar fracturas antiguas y múltiples pero sobre la misma tienen que hacer todavía otra revisión más que tiene que ver con una prueba serológica y esa tarda como dos o tres horas si es que tienen suerte si es que están en una clínica y en ese sentido hay que retener a los padres en ese momento y mantener a la fuerza pública justo al ladito para que cualquier cosa les saque el daño ¿ya? digo yo nomás y aquí tienen una imagen que no van a encontrar normalmente en libros acá ustedes tienen una imagen en campo oscuro como verán no hay luz la luz del lateral y ven el colágeno ahí parece que fuera alguien colorina entonces recuerden simplemente la cabellera del colágeno 1 en base a eso ven acá con estas hilachas resulta que esto de acá es lo que le da la densidad y la estabilidad al hueso mientras más fibras colágenas más pueden guardar cristales de hidroxiapatita pero también les da flexibilidad requerida como para no fracturarse voy a ver si les puedo mostrar porque el colágeno 3 o las fibras reticulares son las que están en amarillo verdoso que ahí no se alcanza a ver no da la resolución pero el colágeno 1 es el que está en rojo bueno el asunto es que con esta técnica uno recuerda que un hueso tiene que tener un equilibrio supongo que todos han jugado alguna vez en el campo y han encontrado un palo reseco y lo han intentado romper para una fogata y si está realmente seco por ejemplo dentro de un galpón agarraron el palito le hacen así oye con los dedos chicos lo podrían haber partido y se creen karatecas y de todo pero agarran por ejemplo una rama de un sauce que esté fresca primero cortarla pucha que es difícil y después quieren quebrarla van a estar todo el rato así no les van a hacer ni cosquillas o agarran una vara de bambú o quila está más chile ¿cierto? ¿y qué es lo que logra? tal vez golpearse en la cara si la estaban doblando todo el rato así que cuidado ahí pero tienen que entender esa situación de flexibilidad a ver si yo llego y salto ¿sintieron algo ustedes? un terremoto grado 1 y resulta que vamos proyectando si yo estoy en un peso cercano a los 100 ese peso cercano a los 100 implica que a nivel de fémur por ejemplo yo voy a sentir multiplicado por 3 ese peso o sea sentí 300 kilos en cada uno de mis fémures 600 kilos en total se dan cuenta solamente por aceleración si salte más de 20 centímetros háganse la idea de eso un cuadrúpedo por eso es más afortunado y tiene menos problemas de rodillas pero miren acá pasemos a los osteoblastos dentro de todo el sistema acuérdense matriz orgánica y inorgánica estamos metiendo los minerales ¿qué pasa acá? los osteoblastos por un lado van a producir la matriz fibrilar estamos produciendo colágeno por el otro lado la matriz extracelular no fibrilar miren pero esto es igual que lo que estábamos hablando para el cartílago solo que cambian algunos nombres osteocalcina osteoponina todas estas son moléculas de adhesión ¿ya? y todo eso va a dar en la matriz osteoide pero la matriz osteoide es como goma no tiene minerales todavía o tiene incipientemente minerales pero no están organizados y después tiene que pasar a una matriz ósea calcificada o mineralizada son etapas que les dicen entonces la mineralización implica una mineralización implica esto los cristales de hidroxiapatita se fijan al colágeno y en conjunto van a mineralizar y van a crear un hueso real o sea un hueso mineral pero necesitan algunas moléculas de adhesión como osteobacina y osteonectina guárdenlas en disco duro yo no pretendo así como ¡ay! mencione 10 moléculas de adhesión porque ahí habían 6 sino que mencione por lo menos este pasito así como ¡ah! son como agorex son pegamento ¿ya? con eso me quedo conforme pero no pretendo hablar mucho más hagamos ya que me dijeron que habían estado viendo anatomía y todo lo demás dejamos anatomía entonces primero ¿se acuerdan de un hueso largo tipo? ¿ya? y ese hueso largo tiene dos extremos ¿cómo se llaman los extremos? proximal y tal y la parte del medio diáfisis diáfisis siempre nombres completos por eso estuvo muy bien que haya acotado de inmediato proximal y distal ¿ya? proximal tenemos acá distal hacia más distancia pero entre medio tienen unas cosas con forma de embudo y esas partes se llaman metáfisis ahora la metáfisis es el lugar geográfico donde se va a alojar el cartílago de crecimiento pero ojo el cartílago de crecimiento no es sinónimo de metáfisis me explico ustedes tienen una muralla que posee una ventana ¿cierto? o una puerta pero no es sinónimo que haya muralla y haya ventanas o puertas no es lo mismo ¿ya? entonces el cartílago de crecimiento es una cosa que se posiciona en este lugar pero no es la metáfisis bueno al interior tienen la médula ósea y van a tener tejido óseo esponcoso ¿ya? pero por fuera van a tener el periósteo que era lo que mencionaba su colega que es como una telita ahora que estamos en el 18 supongo que a más de algunos se les va a ocurrir volverse hombre de cromañón comiendo costillar y típico aparece una telita muy delgadita y cuando ustedes están y si alguien se les acerque y todo eso resulta que aparece una tela igual que esta bolsa del supermercado donde guardan el pan pero es media como dura vean acá vamos entonces por las escolturas periósteo o un externo fibrilar y un interno celular va igual que el cartílago sí igualito solamente cambia el cóndro por osteo y ojo las células osteoprogenitoras y osteoplastos antes hablamos de los cóndros ¿cierto? pero además agregamos otro como capa interna de estas estructuras es referido que ustedes tienen una médula ósea y dentro de esa médula ósea resulta que tienen una capa pero es una capa muy delgadita que apenas se nota que se llama endófio y posee una parte celular que es conjuntivo laxo más las células osteoprogenitoras y osteolastos dependiendo del estado va a funcionar si hay una fractura por ejemplo van a haber osteoblastos si hay remodelación van a haber osteoblastos en normalidad en el 99.9% de toda la superficie interna van a haber osteoprogenitoras y nada más ¿vamos bien hasta ahí? entonces apliquémoslo a la imagen antes de seguir logran ver todos que aquí hay una parte de hueso compacto se ve acá que hay puro hueso todo lo rosado que es lo mismo que yo había hecho allá pero acá por fuera se dan cuenta que hay muchas celulitas y más acá afuera se nota es que no se notan mucho las rayitas pero ahí hay rayitas ¿sí? se ven planas las celulitas ¿ya? pero ojo acá yo le insisto para después vean la rayita que hay ahí delgadita porque la médula ósea que estaba acá adentro y que esta es hematopoyética por algo se ve tan vasófila está separada acá acá como que se arrancó un poco y miren ahí hay una caquita delgadita yo supongo que solamente los que están en primera fila lo van a ver porque es muy delgadita es como una telita de cebolla que reviste el interior y eso es solamente el endóctil ¿ya? los de ahí atrás no creo que la vean así que después cuando tengan la presentación revisen eso porque es importante finalmente los otros vasos sanguíneos y linfáticos están los nervios y lo ya mencionado médula ósea la médula ósea tiene dos componentes el rojo y amarillo ¿ya? ustedes saben cuál es la médula ósea roja? es la hematopoyética y la amarilla la médula ósea tiene grasa y tiene justamente que ver con la reserva ¿ya? tiene muchos adispositos y por algo le dicen amarilla pero se ve lo mismo de acá pero como con burbujitas cromófobas ¿ya? y ciertamente es para casi siempre está en la epífisis para producir una suerte de colchoncito de la médula ósea ¿ya? la roja está al medio y justamente sirve para producir toda la sangre entonces supongo que si ustedes vieron huesos largos van a haber visto el agujero nutricio donde típicos les dicen miren por acá ingresa la sangre no por sorry pero la sangre sale por ahí porque el hueso produce sangre tengan la precaución de eso después la circulación cuando se invierte y todo lo demás en el adulto cuando nace ¿ya? ahí empieza la circulación hacia el interior pero durante el desarrollo en realidad la sangre se está produciendo por ahí y está empezando a salir ¿ya? así que ojo por eso ¿prefe? lo que hablaste solamente está cuando se está formando el calio óseo o sea como más cae óseos en fractura eso lo vamos a ver al final en el cachito de la última clase ¿no? ¿lo puedo poner así como más abreviado? no no, no, no el osteoblasto y el osteoblasto funcionan en conjunto y van a estar en la remodelación ósea y eso es una constante a ver un dato free bueno a mí cuando chiquitito en el colegio me decían ay pero si la cuestión del hueso como poner ladrillitos y no puede haber nada más alejado de la realidad osteoblasto y osteoclasto funcionan en conjunto ya lo vamos a ver en diapositiva y deje de acelerarse caramba ¿ya? porque va llevándolo a otro nivel la cuestión pero entonces piensen ustedes que la piel se renueva cada 28 días y eso es súper acelerado las mucosas normalmente tardan menos cada 20 días se renuevan muy rápidamente por eso es que cicatrizan tan rápido las mucosas pero ojo el hueso cada dos meses está completamente renovado ¿ya? cuando ustedes piensan en dos años plazo dentro de esos dos años no les queda ni una molécula igual de hueso en su organismo quiero que se den cuenta de eso es extremadamente rápido si ustedes piensan que es un tejido sólido no hay comparación para ello por algo el callo óseo desaparece a los dos años o debería porque ahí hay algunas situaciones que después podríamos ver si alcanzamos sigamos hay dudas con esto de los engoltorios agregamos uno más pasamos de los peri y agregamos un endo que eso es algo nuevo y se acuerdan del espacio en blanco que yo había dejado acá acá les agrego otra técnica diferente que no van a ver en el libro tampoco y vean estos verdes todo eso verde está separando los grupos celulares del tejido óseo propiamente tal el hueso es lo rojo intenso que tienen ahí estos son los grupos celulares y verán acá unos planitos esos grupos celulares esto no es que sea el núcleo el núcleo es lo negrito que está ahí la célula completa es esta y esta célula grandota corresponde a estas de aquí a las osteoprogenitoras pero por otro lado tenemos estas células altas que son cuboídeas ¿con cuáles son coincidentes? osteoblastos osteoblastos y vienen los osteoblastos y se separan tremendamente de lo que sería la matriz ósea porque aquí están formando algo que se llama osteoide no diosteoiga osteoide y el osteoide corresponde a la matriz extracelular no mineralizada que se llama osteoide que es principalmente colágeno 1 y miren todo lo que eran los pinitos están vendidos ahí ahí se va a meter el colágeno ese colágeno se va a adaptar en esa parte y va a quedar como una cabellera estiradita entonces ojo después viene la matriz que se mineraliza era lo que ya habíamos mencionado y esa matriz mineralizada es la que queda acá con moléculas de de cristales de hidroxiapatita ¿estamos claros por ahí? entonces lo blanco sería lo osteoide en este caso lo blanco sería lo osteoide y acá lo verde ¿ya? ¿estamos claros hasta ahí? bueno a todos les gusta sacarse selfie esa me la saqué cuando estaba más delgado el asunto es que uno busca activamente saber en qué hace el hueso se dan cuenta que hemos estado media hora hablando de y aquí vamos a hablar de las funciones en caso de control no me sirve que me digan mecánica nomás necesito que se extiendan y desarrollen todas las ideas entonces por ejemplo mecánica de protección ya les dije les han dicho cabezadura ¿por qué será? soporte todo el individuo miren esta diapo unión inserción muscular eso supongo que lo están empezando a ver recién pero ya lo relaciono regula el metabolismo del calcio y fósforo en la sangre por algo estaba hablando tanto de esto ahí hay un detalle no menor almacenamiento como los minerales un kilo de calcio por cada adulto o sea quiero que se den cuenta si ustedes son 90% agua supongamos que pesan 100 kilos 90 son de agua un kilo es igual a un litro ¿cierto? por simple física pero un kilo de calcio dentro de esos 10 kilos que quedan piensen que es requete mucho o sea no hay ningún otro mineral que va a estar en la misma proporción del calcio ¿y para qué les sirve el calcio a ustedes? ¿para qué lo necesitan? solo en los huesos en los músculos ¿qué pasa con los músculos? ¿cuándo necesitan calcio en los músculos? cuando se van a morir la contracción gasta calcio su metabolismo ocupa calcio los canales iónicos ocupan calcio su pensamiento ocupa calcio todo lo que hagan ocupa calcio así que ojo con eso si quieren aprenderse uno aprendanse el calcio porque pucha que va a ayudar ¿han visto los electrolitos y los tipos de suero que tienen que ocupar cuando usar el glucosalino o ring el lactato? es un tema y las cosas han ido cambiando porque en los últimos años también han hecho varias modificaciones respecto de la aplicación de sueroterapia y pucha que es complicado ¿ya? así que tengan cuidado las acidosis las alcalosis calcio 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 se sabe en el calcio y lo manejan todo no se sabe en el calcio no saben nada ¿estamos? ¿qué pasa si hay sobredosis de calcio? el lado opuesto ya lo vamos a hablar acuérdame cuando veamos los factores ¿ya? ahí lo podemos mencionar un poquito reparación en el caso de una fractura también se habían estado adelantando por ahí y vamos a ver que las células osteoprogenitoras que eran las que estaban ahí piolitas sin hacer nada de repente una fractura llega a una hemorragia y reaccionan y empiezan a crear toda la línea de producción de nuevo del tejido óseo en ese lugar más o menos de manera localizada ¿ya? y además hematopoyético presencia de médula ósea eso ya lo hemos mencionado circunstancialmente ¿pero es que en la mecánica faltaría la parte pasiva de función motora? ¿no? ¿sí? ¿motora? es que no es soporte y unión las dos posibilidades que tienen que ver con esto soporte que tú puedes servirte gracias a firmarte en el hueso ¿ya? pero la unión que es la parte como tú mencionas motora lo más cercano es unión pero esa la da la parte de músculo haciendo palanca un apalancamiento con los huesos entonces tú tienes la articulación y el músculo se pasa al hueso contrario y ahí puedes producir el movimiento pero el movimiento real es por el músculo por eso pues el músculo sería la puerta activa y el hueso la presión exacto pero esto se da solamente a la unión a través de la articulación no pensemos en tirarla mucho más allá porque también sería muy arrogante ¿ya? a mí me encanta el tejido óseo pero no no podemos extralimitarnos tampoco tejido óseo macroscópicamente compacto esponjoso ¿por qué esponjoso? porque ciertamente parece una esponja pero también tenemos según su desarrollo y ojo acá porque si yo les pregunto macroscópicamente me hacen esta clasificación y si yo les pregunto sobre el desarrollo ¿qué me tendrían que contestar? entonces ojo la minillar es del adulto no la minillar es en desarrollo durante desarrollo o sea hasta los 18 21 años y con mucho hasta los 24 acuérdense de esa fecha límite de esa fecha crítica ¿le han enseñado la curva de los pastos? ¿profe? ¿qué edad era? ¿hasta los 24? desde los 18 ya empiezan a dejar de crecer y a los 24 ya no hay posibilidades ¿ya? miren acá ¿qué tipo de tejido óseo es ese? esponfoso esponfoso ¿ya? ahora ese es de salmozala son pescaditos los pescaditos tienen como 8 variedades de huesos es muy diferente a los mamíferos pero funciona para efectos ¿ya? veamos acá les voy a hacer bueno esto ya lo vimos compacto esponfoso la minillar no la minillar la minillar implica que hay presencia de ostionas que es la misma imagen de portada que teníamos ¿se acuerdan? eso de circulito dentro de otro circulito pero acá les hago un resumen de anatomía ¿ya? respecto de la parte osteológica tienen los huesos largos los huesos cortos los huesos planos los irregulares los que no supieran donde cápitas meterlos que son los cesamoní ¿estamos? y eso prueba de anatomía para que lo recuerden después vemos acá se ve como circulitos como tubitos unos dentro de otros la minillar este otro que es amorfo no la minillar porque se ve todo homogéneo todo parejito pero eso tiene que ver claramente con la organización del colágeno porque es el colágeno el que va a producir esa suerte como de rayitas ¿qué me iba a preguntar? bien ¿en la minillar que había dicho que había que estar o sea que estaba presente? en la minillar está la ostiona o sistema de Havers esa la vamos a ver en extenso así que paciencia se van a aburrir de verla tejido óseo inmaduro o no la minillar es el primer hueso que se forma en la vía fetal o durante la reparación ósea ojo también con la fractura ciertamente las fibras colágenas están desordenadas y tienen un menor contenido mineral ¿cuál era el contenido mineral? los cristales de hidroxiapatita por otro lado tejido óseo maduro o la minillar sistema de Havers o osteona en todos los libros dice sistema de Havers la osteona es un concepto más moderno las fibras colágenas se disponen paralelas formando la minillas ¿estamos? y esas las minillas se evidencian por la presencia de colágeno entonces vean ustedes ahí ¿qué opinan de ese? ¿cuál es el diagnóstico? ¿quién ve rayitas acá adentro? ¿alguien lo mencionó? para que lo piense la minillar ahora el que vio rayitas al interior quiero que mire bien esta otra imagen por simple comparación fíjese en esta parte de acá ve rayitas rayitas, rayitas, rayitas rayitas, rayitas ¿hay alguna parte que no tenga rayitas? ¿cuál es el diagnóstico de esto? la minilla pero ojo estamos hablando de la matriz ósea esto es el hueso lo otro esto es el lumen o sea esto es nada y por otro lado ahí tienen médula ósea amarilla y esa médula ósea es amarilla excelente porque tiene los adipositos se ven como burbujitas ¿se acuerdan que ya les había escrito? vean acá primero ordenar el colágeno ¿se dan cuenta que el colágeno va en una dirección y acá en otra? en una y en otra constantemente se da eso ¿y eso qué implica? que va a dar una resistencia estructural única porque para el lado en que sea dañado el hueso van a tener complicaciones miren acá tienen esta estructuración que es esponjosa y eso que sea esponjoso ¿qué implica? miren ahí las rayitas es esponjosa y la minillar este otro es esponjosa y no la minillar no tiene las rayitas pero ahí entre medio también ¿sería no la minillar o es la minillar igual? si tú ves que ahí tiene rayitas acá y acá entonces la gran mayoría es la minillar acá abajo uno ve unas rayitas locas por ahí y por ahí pero no ves sistemas así circunferenciales como estos ¿ya? entonces ahí tenemos la diferencia y miren acá un acercamiento de estos sistemas laminillares donde cortamos un trocito de la osteona y vemos acá y empezamos a ver a los osteocitos pero los osteocitos son iguales que los condrositos ¿se acuerdan que tenían a un gordito dentro de una laguna? tenían un grupo isógeno que eran varios gorditos dentro de un jacuzzi pero ojo acá ustedes tienen a unos gorditos coquetones llegan, están dentro de su tina y estiran deditos de manos y pies para entrar en contacto con otros gorditos en lagunas cercanas yo no me meto en la vida piva de nadie pero háganse esa imagen mental miren acá como llega y se proyecta para allá, para acá, para allá entonces ahí empiezan a aparecer como garrapatas ¿se dan cuenta? miren esto esta es una imagen así en la más secucero llega, o no sé cuáles serán los programas de parándulas de hoy en día yo no veo muchas veces bueno alguna cuestión media farandulesca viene un dedito por ahí y románticamente viene el dedito del otro lado y se juntan ahí ¿ven? ahí está la evidencia que están los dos gorditos juntitos miren ahí esta es un osteocito que está como medio contraído como una pasita y ahí se ven las rayitas ahí hay canalículos y dentro de esos canalículos van estas prolongaciones citoplasmáticas que llegan y entran en contacto pero tienen medios de uniones de tipo nexus y esas uniones de tipo nexus ¿qué es lo que hacen? cuando se juntan logran pasar fluidos entre ellos calcio o también logran pasar información pero ¿y de qué tipo? miren acá uniones de tipo nexus o gap yancho ¿cierto? esas uniones llevan información de un lado a otro ahí está el canalículo bueno esta en estricto rigor esa es la prolongación citoplasmática el canalículo es como el tunelcito ¿ya? y vean acá compresión y tensión por un lado está aguantando está como afirmando las cosas porque al otro lado se lo están presionando y en el lado que lo están presionando se está como empezando a hundir intenta como ¡oh! no me las puedo! entonces el hueso está en ese constante equilibrio dinámico ¿ya? y miren ahí como van a empezar a transfundir hacia los grupos celulares que van a empezar a cambiar entonces acá quiero que vean la siguiente situación crecimiento versus remodelación y aún hay una ley esta se llama ley de Wolf por si acaso la arquitectura interna y la forma externa de un hueso están relacionadas con su función y cambian cuando estas alteran dicho en buen chileno la función hace al órgano si ustedes exigen algo ese algo o se muere o reacciona entonces ustedes por ejemplo hacen ejercicio y van a tener así un fémur pero no hacen ejercicio y van a tener así una cosita delgadita ¿se dan cuenta la diferencia? eso es lo que tienen que sopesar los organismos reaccionan a entonces veamos las líneas de fuerza por ejemplo acá esas líneas de fuerza implican que ustedes tienen que ver siempre las alineaciones no sé si alguien es del mundo equino acá ¿qué es lo primero que uno le mira a cualquier yegua? ¿no tiene nadie? ¿usted dijo algo? no las ancas yo pensé que por último a los niñitos se les iba a ocurrir el traste lo primero que le miran a una yegua de ahí para abajo tira líneas rectas ¿ya? ¿por qué? ¿por qué? porque mientras más rectilíneo más eficiente va a ser el sistema entonces en base a eso si quieren un caballo velocista lo primero que tienen que hacer es la parte más puntuita del poto de ahí para abajo si está derechito ¡ah! campeona si está chueco ¡ups! algo aquí no va a resultar va a perder mucha energía porque tiene las patas chuecas no va a ser un buen reproductor porque tiene las patas chuecas si tiene las patas derechitas puede ir y levantarse y montar fácilmente ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? para trabajar es lo mismo todo va en las líneas biomecánicas en algún momento tendrían que mencionar biomecánica para ustedes también ¿ya? son súper entretenidos esos ramos pero también recuerden en el humano cómo se va gestando la cosa ¿cómo fue la biomecánica de todo esto? fue cambiando las exigencias van cambiando por un lado uno tiene una pierna dominante siempre cargan al mismo lado ustedes usan bicicleta siempre se van a subir con la misma pierna siempre comienzan a pedalear con la misma pierna siempre que suben una escalera va a ser la misma pierna y tienen así una pierna y otra chiquitita ¿se acuerdan de eso? entonces ¿qué pasa? típico llegan a la pubertad y las mamás y las mamás histéricas así ¡no! han puido tener las piernas mi hijo tiene cáncer de rodilla se va a morir a ver bajemos un cambio va a buscar un cafecito y lo trae mientras yo hablo con su bebé bebé un pailón de como metro y medio y resulta que ¿qué es lo que dice? bueno estuve jugando a la pelota en la cuestión me dolió la rodilla y han pasado dos semanas y no se me ha quitado el dolor bueno saquemos la biografía si no hay fractura si no hay nada evidente todo bien pero es que por lo mismo las mamás siempre llegan alegando eso ¿ya? pero resulta que en la fría realidad ¿qué es? chiquillo ¿a qué lado usas la mochila? a este lado ya jugaste a la pelota te llegó un un pelotazo o una patada obvio jugando a la pelota ¿qué no le va a pasar? cámbiate la mochila por un par de semanas del lado si te sigue doliendo vuelves y seguimos haciendo exámenes si no ¡oh! ¡oh! milagroso se recuperó nunca vuelven ¿por qué será? entonces los cambios son tremendamente activos y eso es lo que ustedes tienen que ir entendiendo esto va a ser dinámico y constante y si ustedes cambian de actividad van a cambiar las formas si ustedes estaban en un periodo donde no estaban haciendo ejercicio y se ponen por ejemplo a hacer aterofilia claramente les van a doler los huesos también ¿ya? perdón aterofilia ¿saben lo que es? levantamiento de pesas ¿ya? por si acaso entonces en base a eso ojo chiquillo que ustedes tienen muchas posibilidades con los animales también y dentro de dos años cambiar totalmente la conformación ósea de un animal es más por ejemplo los chanchitos en dos meses si algunos de ustedes que viven en un sector como carretera tal se escapa un chanchito de estos grandotes y se va a la parte de los bosques y lo perdieron y el rostro cambia toda la conformación y se transforman en algo muy similar es a un jabalí y crecen y crecen y crecen si es que logran sobrevivir ¿ya? así que ojo con eso porque el cambio hasta la angulación del rostro es notable el cambio que hay es como que un humano se transformara en dos meses en un hombre de promañón y vieran a alguien así con el triple de espalda con las cejas grandes y cuestiones y ¡pum! ¡qué onda! o sea el cambio es brutal es brutal y se da tal cual ¿ya? bueno a mí me parece fascinante hay videos de los super cerdos ¿ya? y eso búsquenlo en internet y se van a dar cuenta se confirmó porque tengo unos colegas en California por ejemplo que ellos me dijeron oye hicimos el estudio y se ven iguales iguales todo es igual por dentro pero toda la conformación la arquitectura externa cambió es como si se hubiesen vuelto animales totalmente de fauna silvestre son increíbles esos cambios vean acá esto es lo que pasa regularmente para que haya una remodelación ósea primero quiesiencia significa que están en una fase de reposo eso es quiesiencia pero luego viene una activación ¿por qué la activación? ¿se acuerdan de los gorditos dándose así como empujoncitos con los dedos? ya luego esa activación hace que de alguna forma se llame desde los osteoblastos a los osteoclastos ya les voy a mostrar una diapos con eso los osteoclastos empiezan a barrer con el lugar rompen todo el sector pero después vemos acá como hay un sector que está hundido empieza a romperse ese sector pero después se estabiliza y oh que raro una forma de media luna esa forma de media luna ya nos llama la atención veamos acá forma de media luna y empieza a organizarse el colágeno en esa forma como un frente de mineralización todo se vuelve circular piensen acá que esto lo muestran como superficie pero en el fondo el osteoclasto lo que hace es taladrar un hoyito y en ese hoyito se forma un tubito y dentro de ese tubito otro tubito y oh como era la formación de la osteona y vamos viendo queda todo así circular hasta que se estabiliza el sistema por un tiempo mientras no haya cambio a su exigencia y acá tenemos ciertamente los cambios en la ionización y que eso llama también a los osteoclastos y todo es en base al rank porque el rank ligando es el mensajero pero el rank es la molécula que empieza a avisar los osteoblastos son los que comunican al osteoclasto que andaba circulando libre por la vida se fusionan muchos monocitos y esos monocitos llegan acá ah cuidado acá ahí está equivocado es osteoclasto este de acá este se parece un poco a esto ven el espacio en blanco ahí o sea el ¿cómo se llama esto blanquito de acá? osteoide muy bien ven los osteoblastos ven las osteoprogenitoras ven los osteocitos entonces yo les pregunto en estas dos trabéculas ¿hacia dónde se está creciendo? ¿hacia la la dirección de crecimiento va acá y acá ¿se dan cuenta? o sea probablemente estos dos confluyan en algo pero ¿vieron la forma de los osteoblastos? o sea osteoclastos acá miren osteoclastos 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 todo eso está remodelando ¿ven? si eso es igual a mi dibujito son dos gotitas de agua miren ahí las posibilidades son dos llega el osteoclasto en base a diferentes enzimas y a bicarbonato va y destruyen acá y eso nos lleva a que puedan disponer del calcio para la sangre o sea calcio sérico que era lo que ya les había mencionado o por otro lado siempre están en el otro costado los osteoblastos y el osteoblasto que va a estar aquí al lado recibe de primera mano calcio en grandes cantidades todos los minerales todo lo que necesitan para construir hueso y el jovencito de la película se pone a trabajar aquí y a remodelar todo de nuevo y rehacen el hueso constantemente según las exigencias esta imagen es de ustedes ¿logran ver todos los grupos celulares? ¿todos vieron osteoprogenitoras? ¿hay alguien que no los haya visto que me haga algún gestito? ¿no? miren osteoprogenitoras vamos a ver por ejemplo el lugar así donde esté más planito todo ahí hay osteoprogenitoras ¿vieron por ejemplo ese núcleo? ese núcleo ese núcleo o ese núcleo están pegadas son apenas una membranita casi imperceptible ese era el más difícil de ver pero sigamos con la evolución de osteoprogenitoras se transforman en osteoblastos ¿vieron todos los osteoblastos? ¿hay alguien que no haya visto? entonces los osteoblastos de ser algo planito tienen que crecer y volverse más cuadrangulares miren por ejemplo acá o miren acá pero los osteoblastos se jubilan y se transforman en osteocitos ¿vieron osteocitos? sí ¿alguien no vio? los osteocitos están aquí al interior en las lagunas miren osteocitos 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 y los osteoclastos están miren yo les dije sigan donde van los osteoblastos y al lado puede haber un osteoclasto como acá los osteoblastos y al lado un osteoclasto o también flotando en medio de la médula ósea ¿los vieron? ahí también hay otro ¿estamos claros hasta ahí? de todo esto eso es médula ósea y estas son trabéculas ¿estamos? miren acá esta es la osteona pero la osteona pueden verla de dos formas esa es la imagen de cortada por los demás por un lado ustedes la pueden desmineralizar o decalcificar y aquí aparece como hule y esto si lo pueden teñir e incluso ver los grupos celulares ven los osteocitos que están metidos ahí entre medio y ven estos conductos pero acá es un hueso desgastado y desmineralizado ¿ya? ¿quién me preguntaba? de mi niña sí todo esto es la minilla o sea esto es de niño o de adulto esto es juvenil ¿por qué? porque apenas se ve uno acá y otro en formación otro más allá pero el resto está liso entonces está en una transición este otro todo está con rayitas entonces completamente en la minilla esto tiene que ser de alguien adulto completamente si no cenil ¿ya? ¿se entiende la evolución? ahora yo les decía en un momento esto de acá es mugre porque desgastado implica que ustedes agarran un abuelito y le dicen abuelito tiene en este portaobjeto que es de vidrio un pedacito de hueso lo más delgado que se pudo cortar así que agarra una lija y pase dos meses lijándolo y están ahí el abuelito y todo lo demás ya, perfecto y ahí ustedes ven que se ve mugre de la lija como restos del hueso y acá observamos que se ve blanco es porque se salió ese polvo se salió esa mugre ¿ya? ahora hagamos la cortina donde tienen varios de estas osteonas que se van sumando unas sobre otras entonces imagínense ustedes quieren construir algo y construyen un edificio por sobre el anterior y van quedando restos del anterior entonces esos son sistemas intersticiales que son restos de osteonas antiguas y quedan osteonas nuevas conformadas nuevitas ¿ya? y así hasta que se complete todo el sistema ¿entonces las osteonas nuevas se conforman sobre las osteonas antiguas? exacto ven acá alguien jovencito ¿no? no, el doctor este es más requete viejo más que matusalén no hay parte que no tenga láminas si no tiene sistemas intersticiales tiene osteonas bonitas y nuevas ahora tienen dos tipos de cosas que nos llaman la atención aquí fuera de la osteona propiamente tal ¿se dieron cuenta que la gran mayoría de las osteonas tiene un conducto central como ese y hay un conducto o como ese y hay un conducto el conducto central lo vamos a mencionar como conducto nutricio o conducto de Havers pero de repente hay una osteona al lado de la otra y tienen esto una comunicación entre ellas y se llama conducto perforante o de Folkman ¿pero cuál era el nutricio o de Folkman? el nutricio es el del centro y el oblicuo es el perforante o de Folkman ¿ya? voy a retroceder un poquitito solamente para que vean esto conductos nutricios que son los centrales que van de arriba a abajo eso es un conducto de Havers o nutricio y los que van medios oblicuos por lo general son oblicuos son los perforantes o de Folkman acuérdense con B se menciona como F ¿ya? en alemán o en holandés él era holandés ¿ya? entonces se pronuncia diferente ¿ya? esto lo dejo para la vuelta ¿ya? porque aquí me van a odiar todas las mujeres necesito estar más nutrido para poder con el son múltiples pero todos afectan sobre todo a un género ¿estamos? entonces por lo mismo es que ustedes tienen que empezar a ver los bemoles de este asunto primero una dieta equilibrada si tienen una dieta equilibrada van a lograr tener una buena composición de masa ósea pero no siempre es así y por eso es que yo les he insistido como homo en fiesta con el asunto de la leche ¿toman todas leche? sí ahora ojo con algún detalle pero es que ojo nosotros tenemos testosterona así que no tenemos tanta complicación al respecto no lo podemos evitar ¿ya? Diosito no hizo así que ¿qué le vamos a hacer? si es tan cercano a la perfección ser nadito es entretenido ser nadito no tenemos tanta complicación que eso fíjense en estos detalles ¿qué cosas se comen? ustedes están en un país marísimo y miren ¿cuánto pescado comen en la semana? ¿comen al menos una vez a la semana pescados o maricos? no sí el ideal sería al menos un par de veces a la semana lo mínimo indispensable es una vez a la semana acuérdense que traen mucho de los omegas y esas grasas no son absoribles mientras más coman mejor si no hay problemas ojo de hecho lo que son carnes que tengan que ver con peces es la única que no tiene restricción pero ojo acá que muchas personas empiezan ah es que yo soy vegano que aquí que allá y las cosas con soya pero el problema es que la soya desmineraliza porque la soya trae gran cantidad de calcio pero ese calcio no es biodisponible como en el caso de las proteínas de la carne o de la leche o del huevo entonces ojo con eso si ustedes van y a un niño le dan leche de soya si no es por expresa indicación médica por una alergia a la proteína de la leche entonces la están regando por no decir un chilerín ¿estamos? por favor dígalo fuerte yo no escucho la están por otro lado hormonas y ahí es la cuestión complicada porque volvemos a dar justamente a un lado estrógenos tienen fecha de acaducidad llegan hasta tal fecha funda después una pérdida masiva de y no hay nada que hacer entonces vuelvo a insistir hasta los 24 años porque después de eso las curvas hormonales evitan que ustedes sigan acumulando calcio en el hueso eso se está renovando constantemente pero la renovación no implica pérdida ojo con eso implica reacomodo pero si ustedes consumieron poco de calcio tempranamente ahí tienen todas las posibilidades de no seguir o sea lo que pasa es que no siguen aumentando sus niveles de calcio en el hueso y de ahí viene la desosificación todo lo que sería una descalcificación ósea ojo con osteomalacia y hormona paratiroidia ya son patologías si hay problemas en la tiroide por ejemplo hay que poner atención en como están sus huesos una osteosíntesis ven ahí ustedes como van los niveles y la testosterona que pasa con los niñitos los niñitos ustedes los ven todos sentaditos quietecitos y todo lo demás como las niñas buenas que tenemos acá o en realidad están todas como se dan vueltas se ponen pa' un lado se ponen pa' el otro si están así incluso están moviendo la pata todo el rato se han dado cuenta de eso por la testosterona la testosterona no nos permite estar tranquilos no podemos estar sentados mucho rato nos molesta eso por algo también el nivel de agresividad de los varones y todo lo demás no podemos evitar así que ojo con eso a ver las mujeres si tienen un poco de testosterona pero son cantidades mínimas y pucha que nosotros les agradecemos porque tienen que ver con el líneas después las vitaminas C la vitamina C ¿para qué les sirve? para no respirarse para no respirarse sí pero ¿y en este contexto? la vitamina D es memoria la C la C ojo ayuda a la conformación del colágeno así que las mujeres siempre tienen que tomar calcio asociado a vitamina C también ¿por qué? porque les ayuda para la piel como también para los huesos y su punto crítico en el caso también son los huesos raquitismo ¿de dónde obtienen la vitamina D? es la más entretenida de todas de consumir o de crear chiquillos chiquillos se ponen de guata al sol y empiezan a producir vitamina D eso es lo más entretenido de todo o sea alguien que vive en Punta Arenas sí puede tener raquitismo ¿ya? y la vitamina K esa te sirve para absorción es uno de los factores de absorción ¿pero si usted ha visto el caso de los niños solares? que llega la noche y ellos caen así como muertos está muy complicado el tema por ahí porque habría que revisarlo muy bien muchas veces cosas así están asociadas a cosas bien impensadas incluso cosas psicogénicas ¿ya? así que cuidado por ahí hay un científico que hizo un experimento de que tenía que estar como dos meses bajo tierra sin mando el sol y en su cuerpo no había pasado el tiempo y psicológicamente también era como un mes que había pasado por ahí cuidado porque suele ocurrir que dice el científico tanto esto incluso en canales que se supone científicos de repente pasa un tipo con pelo loco y dice no es que los alienígenas han central y toda la cuestión y te empiezan a embolinar la perdí que uno dice a ver ¿qué lenguaje es este? es como cuando te leen el horóscopo usted hoy día tendrá no sé se ganará el quino no no pueden decir eso lo que dicen es hoy día le pasará algo bueno en el día ah y resulta que alguien fue se le cayó un cuaderno y te lo recogió ah ¿viste? eso era lo que me pasó qué asertiva está Yolanda Sultana o alguien por el estilo no sé no por favor ¿ya? bueno si la Yolanda Sultana es re simpática hasta la conozco pero por otros motivos no por lo astrológico ¿ya? pero poco con eso que no pueden extrapolar de repente algunas situaciones hay científicos que se dicen científicos pero no necesariamente lo son y todo eso se difunde en Facebook y va por la teoría de la conspiración y los extraterrestres y un montón son de otras cosas entre ellos y ojo que de repente agarran cosas que uno dice oh súper tangibles pero uno lee 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 y termina convenciéndose de ciertas cosas para que tengan mucha prudencia la ciencia real por favor nature science todos los que tengan impacto easy eso lo leen y ustedes tienen un protocolo donde tienen un código en el cual publicaron una editorial donde pasaron por una comisión de científicos pero científicos que tienen estudio no alguien que se puso a decir yo creo en lo extraterrestre y por eso existen los extraterrestres cuidado ahí cuando pasan ese tipo de experimentos normalmente la gente no es un científico cuidado ahí cuando hacen ese tipo de cosas que son extremas casi siempre son fuerzas armadas que publican muy formalmente y dicen por ejemplo la exposición al frío la exposición a estar ocultos de la luz o cosas raras casi siempre son porque las fuerzas armadas querían mandar a un astronauta no sé dónde y la cuestión pero cosas así que aparecen en otras vías de comunicación normalmente de verdad les dicen por mucho que les digan son científicos que aquí que allá no lo son no lo son el problema es que en la red aguanta todo no lo son nomás ¿por qué quieren que les diga? o sea ¿cómo una persona puede decir no, yo vi una piedrecita y porque esta piedrecita es rara resulta que están los extraterrestres entre nosotros? ¿se han puesto la conclusión? es como raro sospechosa la... entonces ojo que una persona no expuesta a la luz le va a afectar sí o sí primero con depresión pero después en el tiempo si es más de un año normalmente típico los que usaban los mares australes y todo lo demás después de un año se les empezaban a caer los dientes y otras cosas y era eso justamente por el raquetismo ¿ya? entonces hay que tener situaciones que son la biología la fisiología que no van a cambiar aunque alguien se ponga de cabeza se ponga pelo chascóndica yo soy científico y los anunaki nos están invadiendo no va a ser no va a ser no nomás ¿ya? I want to believe pero pero porque incluso la ciencia dice que estadísticamente tendrían que existir los extraterrestres pero hasta que no veamos uno es otra cosa actividad física y aquí de nuevo me van a odiar pero ¿saben ustedes que según la OMS las mujeres más sedentarias de Latinoamérica están acá? sí entonces a ponerse las pilas porque triste récord ahora una cosa y me parece súper valiosa las nuevas generaciones cada vez son más deportistas ¿ya? parasitosis yardiasis o las intolerancias por ejemplo al gluten todas esas causan o barreras mecánicas para la absorción o la destrucción de las mucosas evitando la absorción justamente de los nutrientes ¿y cuál es el principal nutriente que tenemos? inorgánico el calcio ya lo habíamos mencionado solo un kilo en el adulto entonces una dieta equilibrada ejercicio la parte hormonal no la pueden cambiar con eso están sonando es lo que es y ojo porque nos falta aquella que se siente como medio ofendida por los términos que uno les habla que como les digo es ciencia no tiene que ver con mi opinión ¿ya? es lo que es me gusta o no me guste ¿ya? entonces ojo que la parte de los estrógenos más de alguna mujer se va a sentir casi ofendida y va a decir ¡ah! ¿y los hombres? nosotros no tenemos andropausia de hecho es un invento eso eso no existe está en sus cabecitas ¿ya? hay hombres que han tenido problemas nutricionales graves y de hecho por ser veganos y han andado con muletas pero eso es un pequeño porcentaje de la sociedad ¿ya? a un joven estamos hablando pre-huber o un niño o un pequeño que esté lactando no pueden transformarlo en vegano justamente por esto lo terminan matando y eso es un hecho tangible si no busquen información porque en Canadá yo les decía por lo menos el mes pasado lo había buscado porque tengo amigos en Canadá y habían ya dos niños asesinados por sus padres porque decían no, si mi hijo es vegano o si son asesinos no hay más ¿qué pasa cuando hay una sobredosis de calcio? para acá vamos la sobredosis de calcio muchas veces está asociada con personas que hacen mucho ejercicio hay personas que se van al otro extremo que se ponen a hacer ejercicio de manera obsesiva y consumen productos nutricios muy grandes en el caso personal yo era súper desbalanceado bueno, sigo siendo desbalanceado para comer pero por ejemplo yo me tomaba dos cajas de leche hecha así como si fueran jugo así completita ¿ya? entonces ojo con eso mucho calcio puede producir complicaciones primero a nivel renal ¿ya? cálculos renales pero lo otro es una sobreosificación del cuerpo implica que si usted hace mucho ejercicio podrían producir acá se llaman picos del oro exostosis que son prolongaciones de huesecito siguiendo las uniones ligamentosas que tengan con los músculos sobre todo si hacen mucho ejercicio en eso lo otro es que con la edad y también en la ingesta alta de calcio pueden producir la osificación de los meniscos que eso también va a doler y puede liquidar a un deportista ¿ya? pero son detalles y eso lamentablemente me temo que solo se dan varones en las mujeres es muy baja las posibilidades o sea se dan se ha diagnosticado creo que en 3-4 mujeres en normalidad que son levantadoras de pesas olímpicas pero en anormalidad son personas por ejemplo que tienen una cojera severa y que todo el rato tienen que intentar estabilizar su cuerpo claro independiente de que consuman hormonal calcio van a crear exostosis por esa compensación muscular que hay que empiezan a jornalizar muchas las vértebras con una escoliosis tremenda o algo por el estilo ahí se pueden producir pero son situaciones muy puntuales muy marginales ¿ya? así que consuman todo lo que puedan de calcio no es grave pero miren esta vértebra y compárenla con la otra ¿saben cuesta que hay mucho dominio de negrito? o sea de unos huesos y también el volumen que tienen miren como está chupado chupado ahí se viene se viene prepárense y acá me dirán ¡ah! pero si al hombre le pasa lo mismo niñas vean acá hasta los 100 años el hombre va a haber bajado unos 2 centímetros de altura la mujer va a haber bajado a iguales condiciones unos 20 centímetros de altura así que ojo con eso y eso no tiene nada que ver con que consuman no consuman calcio etcétera etcétera sino que va a pasar va a pasar y la tasa de sobrevida del chileno promedio ustedes saben que se está moviendo bastante cercano ahora hacia los 100 vamos galopando a los 100 ¿ya? ¿y queda aproximadamente? ¿a los 100? ¿a los 100? ¿sí? ¿sí? entonces si tú me dices ah ya pero la gran mayoría llega a los 80 años pero en los 80 años por lo menos bajaste 10 centímetros ¿no es menor? o sea ¿es algo perceptible y estadísticamente significativo? ¿se dan cuenta de mi palabra? ¿estadísticamente significativo? o sea ¿realmente es algo valorable? sí ahí tenían el recreo pero nos saltamos el recreo y nos vamos rápidamente a la osificación ¿alguna duda quedó con la anterior? ¿estamos ok? ya nos vamos a esto entonces primero cartílago por esos lados huesos por este otro si ustedes se fijan ahí hay grupos isógenos pero esos grupos isógenos están como rayitas con filitas indias acá debajo tienen rosadito acidófilo porque ya tienen hueso ¿qué pasa entre medio? y eso lo vamos a tener que lucidar tienen dos tipos de dosificación principales la intramembranosa o directa y la endocondral o indirecta la intramembranosa o directa es el tejido mesenquimático que es el tejido embrionario que se va a transformar directamente a las líneas óseas para producir huesos pero en ese contexto tenemos que entender que siempre tiene que haber vasos sanguíneos en el área con sangre vamos a tener huesos entonces el tejido mesenquimático se va a acumular en un sector alrededor de un vaso sanguíneo o entre vasos sanguíneos y eso va a proveer que se pueda crear un blastema óseo y ese blastema va a producir primero un osteoide y el osteoide del hueso la osificación endocondral dentro del cartílago o indirecta implica que primero vamos a tener una arquitectura de tipo cartilaginosa esa arquitectura cartilaginosa ¿a qué nos va a llevar? a que tengamos que asesinar destrozar el cartílago para reemplazarlo por tejido óseo ya saben no puede coexistir no puede no se va a dar destruyen el cartílago y lo reemplazan por tejido óseo producida gracias a la osificación del cartílago preexistente pero esto es algo violento esto es algo sanguinario y ya lo van a ver existe un subtipo de la intramembranosa que es la osificación de tipo periostal ¿se acuerdan del periosteo? ¿se acuerdan del crecimiento aposicional? entonces ahí se va a producir hueso a nivel del periosteo ¿estamos? ahora vamos a ir parte por parte de cada uno de estos primero la osificación membranosa vasos sanguíneos se juntan las células mesenquimáticas en un área y se transforman en lo que se llamaría un blastema óseo o sea una masita de células que va a empezar a transformarse en tejido óseo propiamente tal estamos hablando de osteoprogenitoras osteoblastos osteocitos van a producir una matriz osteoide la matriz osteoide ustedes saben que era esa matriz como goma que la produce ¿qué célula? el osteoblasto y ese osteoblasto después ayuda también a la mineralización de este osteoide pero para cerrar el círculo tenemos a los osteoclastos metidos ahí remodelando al tejido óseo y con eso ya tienen tejido óseo conformado ¿se dan cuenta? ya miren acá trabéculas tejido mesenquimático este tejido mesenquimático es un tejido que no es de adulto es de un bebé de un feto si quieren pero lleno de vasos sanguíneos por todos lados ahí tenían todos los grupos celulares para recordar ¿lo logran ver o no? todo ok miren este par de trabéculas esta imagen puede parecer muy feucha incluso media borrosa pero a mi me pareció ideal para hacer la comparación ¿por qué? aquí hay una trabécula ya densamente osificada aquí hay una trabécula que se está osificando y todavía tiene mucho de osteoide se dan cuenta que es como jaspeada todavía no asimila todo el calcio que tiene que asimilar entonces todavía le falta y ustedes ven que ahí hay osteoide hay una separación un bisel entre las células que están en la periferia y la matriz ósea propiamente tal si ustedes se fijan además tejido mesenquimático por todos lados este es tejido embrionario lleno de sangre por todos los lados por todos los lados tienen vasos sanguíneos ¿estamos claros hasta ahí? seguimos entonces y un bebé ¿dónde necesita osificar? los puntos críticos son cráneo el neurocráneo específicamente porque la base de cráneo es diferente la base de cráneo va a ser de cartílago mandíbula y maxila todo lo que sea la cavidad oral y además las clavículas ¿ya? pero veamos la lógica del sistema yo les dije el otro día cómo nace la gran mayoría de los bebés en el planeta la mujer en semiflexión se agarra de un árbol el bebé cae se da un cabezazo punto crítico número uno les han dicho cabezadura ya les he insistido hoy día ¿por qué será? ¿qué necesitarán proteger como punto crítico al momento de nacer? y eso por miles de años de evolución nos lleva a tener una cabeza dura adiós gracias porque si no en cada uno de esos porrazos serían puros bebés muertos y no seríamos una especie siquiera pero luego de eso ¿qué necesitan? una vez que se dieron el cabezazo respiran para eso no necesitan hueso respirar podría saltarse la necesidad del hueso pero ¿qué viene después como actividad? alimentarse el hecho de alimentarse es crítico ¿cómo lo van a hacer para alimentarse si la mujer en una realidad histórica la van a tener tirada en el piso semidesmayada lo que se llama ensopor entonces la mujer lo que hace es agarrar al bebé lo trae lo limpia un poco y después se desmaya eso es lo que histórico tiene que pasar entonces ¿qué es lo que hace el bebé? se mueve como una especie de gusanito como una foquita porque en el fondo ¿qué es lo que hace? se apoya en los dos miembros anteriores y deja la colita con las patitas que son poco desarrolladas todavía sin movilidad entonces se mueve un poco y después a cabezazo limpio hasta que encuentre una pechuga ¿han visto a cualquier cachorrito? ya entonces ¿qué es lo que hace? a cabezazo limpio hasta que se prenda en un pezón y hay dos cosas que hacen en el paralelo ¿cómo va a levantar la cabeza? tienen que tener un trípode y ese trípode necesita de clavículas ¿ya? o una masa muy grande ¿ya? en el caso de algunos cuadrúpedos estas clavículas nos van a permitir hacer ese trípode y erguir la cabeza pero ojo no se imaginen que el bebé va a ir va a levantar la cabeza va a decir ¡ah! ahí está la pechuga me voy para allá ¡no! levantan a cabezazos y hasta que lleguen a algo que sea protuberante no están mirando realmente están intentando sobrevivir nada más pero los bebés nacen con fuerza es que ojo hay algunas fuerzas limitadas como el reflejo de aprehensión o reflejo de succión y varios otros ¿ya? pero cuidado que lo principal acá es que puedan erguir su cabeza no la pueden mantener porque el 50% de su peso está en la cabeza entonces se van a ir de cara al suelo entonces lo que pueden hacer es como empezar a cabecear así como ¿ya? pero cuidado ahí además necesitan prenderse al pezón una vez que se prenden al pezón acuérdense que tienen varias modificaciones los bebés entre ellos son cachetones ¿se han dado cuenta que son todos los bebés cachetones? porque tienen mucha grasa acá en las mejillas para intentar hacer un embudo lo más chiquitito para el pezón posible esa es una pero lo otro que necesitan es maxilar y mandibular solidificados eso significa hueso porque si fueran de cartílago y esto se moviera así libremente no lograrían ejercer el reflejo de succión que es el otro reflejo que tienen los bebés nacen con tres ¿ya? el otro es el de sobresalto que si escuchan algún golpe algún ruido típico los bebés van a ser así quedan como arañitas así como garrapatitas ¿ya? y se nota de repente tengan un bebé durmiendo se les cae algo típico se les cae la mamadera al lado del bebé y el bebé lo primero que hace es se cae así ¿por qué? porque todos somos monitos ¿han visto ese documental? eso sí que bueno y resulta que la hembra monito va a salir corriendo porque llegó el león y se los va a devorar entonces pasa rápidamente a buscar a su cachorro y lo va a agarrar así entonces el bebé lo primero que hace es estar así listo para llevarse y se agarra y reflejo de aprehensión por eso es que tenemos ese reflejo de sobresalto miren acá ¿logran ver la mandíbula la maxila y el neurocráneo? sí pero se ve acá en la base del cráneo algo ¿no? no se ve como la fuerte esto es rojo alizarina el rojo alizarina justamente tiñe todas las partes que tengan mucho calcio y son partes de los huesos de la falange parte de osificación de la columna vertebral pero la base del cráneo no ¿entonces el rejito estaría muerto? sí no si ese está muerto si ese se hizo una defanización es un proceso en el cual tú transparentas al individuo le pones un rojo alizarina que es para teñir el calcio del hueso y azul de alcian que es para teñir los glicosaminoglicanos del cartilano ¿ya? en este caso no lo aplicamos el azul de alcian y acá arriba tienen la bodea craniana estas son trabéculas que están cerrando la bodea craniana nacen desde la base del cráneo y se van a cerrar hacia acá ¿ya? por eso ustedes tienen unas planchas acá óseas ¿cierto? las suturas después de la panada y aquí tienen la receta cocina en siete módicos pasos donde siempre van a terminar con remodelación ahora yo sé que este no entra como contenido la próxima semana y todo lo demás así que se los dejo por escrito con un lenguaje vernacular como corresponde o sea el lenguaje científico y este tipo de cosas van a ser las preguntas ¿ya? pero esta queda para la próxima la siguiente no para esta ojo ahí miren acá tienen el ejemplo del diploé ¿saben lo que es el diploé? tienen acá la parte de ósea del cráneo y se forma como un sanguchito de tejido óseo compacto tejido óseo compacto y esponjoso al medio con médula ósea es muy raro ver huesos planos y grandes que tengan médula ósea normalmente son los largos ¿ya? los que presentan médula ósea y en este caso es diferente además que actúa igual que un casco ultra tecnológico de moto se hunde la parte externa la parte media queda así como esponjocita y la parte interna se supone que protege todo y aquí tienen esta es una de las pocas imágenes que era mía porque la encontré hermosa cuando yo estaba aprendiendo la técnica entonces vi esta y me enamoré de la técnica y de ahí empecé a hacerla entonces fíjense como están las trabéculas ¿ya? esas trabéculas se ven pero preciosas ahí ¿ya? y por otro lado miren acá donde tienen la la mandíbula incluso tienen espacio para los alvegos dentarios y acá debajo la base del cráneo yo les dije azul de arcián cartílago ¿se ve azulito? ojo yo les voy a decir algo pero para que no se enreden para que separen la información el cartílago del de la mandíbula existe hay un cartílago por la parte interna y ustedes se van a dar cuenta que la osificación se produce por sobre este pero no osifica el cartílago entonces uno ve la esta parte del del arco mandibular y van a ver como es cóncavo por la parte media porque al principio tenía un cartílago ahí y ese cartílago después se pierde ¿ya? no lo van a ver ahora ojo las vacas tienen clavícula o no? el lado de no pero durante el desarrollo si lo tienen y si ustedes van y abren un ternerito que no nació como feto o algo por el estilo y buscan entre las paletas y la parrilla costal se van a dar cuenta que de repente van a encontrar algo como una agujita y es una agujita que está calcificada y es una clavícula que se perdió en la evolución ¿ya? primero aparece una clavícula grande y bonita pero después se pierde y ustedes quedan ahí con la bajita sin clavícula ¿ya? así que no tardes ahora nos pasamos a la otra parte la osificación endocondral y esta es como una guerra esta es la sanguinolenta así que ahora vamos a hablar de sangre esta es la parte que me encanta cartílago todo un esqueleto apendicular de tipo cartilaginoso que son los miembros ¿cierto? de repente aparece un vaso sanguíneo que se introduce acá y ese vaso sanguíneo lo único que quiere es que haya una médula ósea para seguir produciendo sangre y esa sangre sea distribuida en el organismo sin embargo ven el cambio que empieza a haber es como que esta parte del medio la diástasis se apolillara de este vaso y empiezan a destruir todo lo que esté ahí en ese sector y eso se llama un brote perióstal o perióstico y miren acá en corte histológico lo mismo que les estaba mencionando llega el vaso sanguíneo se introduce al cartílago y miren los cambios que tienen acá una laguna normal es así chiquitita de estos tamaños pero las lagunas que empiezan a cambiar se vuelven gigantes porque están reaccionando a las moléculas de oxígeno y de calcio que les son tóxicas al condrocito eso no se les olvide y vean acá por los lados como hay vasos sanguíneos y empiezan a aparecer trabéculas se acuerdan de la osificación perióstal un tipo de osificación directa que va a acompañar a la osificación de tipo indirecto ¿cuál era la duda? ¿cómo se llama lo que pasa en la diástasis? que llega un brote perióstal en el fondo llega un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo del puntapié inicial para todos los cambios aquí tienen la sangre pero fíjense bien pericondrio como periosteo se ven iguales lo que pasa es que tienen células diferentes pero se ven de apariencia igual la diferencia está en que la osificación periostal es algo tangible aquí tienen una trabécula aquí tienen varias trabéculas y esas van a confluir para formar una especie de borde por toda la periferia de estos huesos porque la parte del cartílago la están destrozando la están haciendo pedazos ahí al medio se ve entonces revisemos un poco más en detalle ese es un bebé donde aplicamos la técnica pero solamente con el azul de alciano y este azul de alciano nos muestra donde hay principalmente cartílago porque este no está denotando el hueso se dan cuenta que si hay un cartílago al nivel de la mandíbula pero ese no se osifica hay una osificación temprana de la mandíbula y esa no está destacada ahí ahí tienen un corte histológico de un bebé muy bonito donde se ven ciertamente las vértebras se ven las rodillas la parte del paladar duro y todo eso el paladar secundario ¿cierto? las palanches los deditos ¿se dan cuenta cómo están ahí? un hueso largo presenta cartílagos de crecimiento ¿en qué lugar geográfico del hueso? en las metáfisis ¿ya? aquí tiene un bebé este era humano clavículas mandíbula y maxila lo que pasa es que la técnica este quedó botado durante como tres décadas ¿ya? había que sacarle el hígado y el cerebro cuando lo agarré yo el cerebro ya estaba muy solificado no estaba muy flexible entonces ahí salió toda la boda craneal así de un golpe no se puede manejar ya entonces preferí dejarlo así nomás y ocuparlo para cosas didácticas ven aquí por ejemplo tiene justamente estas partecitas todas osificadas el hígado y lamentablemente el cerebro guardan mucho de pero vean acá las imágenes del lado donde primero presentan una suerte de cartílago que empieza a destruirse en la zona media porque llegó un vaso sanguino el brote periostal luego vean por los lados las paredes de estas comienzan a osificar acá entonces como aquí ahora empiezan las pataditas y los combitos porque los bebés adentro tienen un gimnasio y se pueden hacer ¿cuándo? antes tres o cuatro meses entre tres a cuatro meses es que la verdad es que empiezan como a los dos meses y medio pero eso es imperfecible la mujer lo empieza a percibir alrededor de los dos meses y medio tres meses recién así como será y como a los tres cuatro meses ya es algo que uno ve así como uuuu ¿ya? entonces ojo con eso de repente impresionante ahora ojo si ustedes ven que un bebé está pegando golpes se está moviendo se está revolcando ahí al interior y ustedes saben que en ese mismo periodo todas las partes de las diáfisis están totalmente destruidas ¿por qué el bebé no nace como acordeón así como el señor Benz? ¿se dan cuenta que yo les contaba de la osificación periostal que va por los lados y hace un maniquito periostal que es como una armadura medieval que rodea los huesos externamente y permite que esto se mantenga rectilíneo entonces aunque el bebé golpee no va a tener complicaciones de que se le vaya a desarmar un hueso ¿ya? a no ser que haya un trauma mayor eso sí y miren acá tenemos diferentes imágenes en las cuales tenemos el hueso completo un hueso largo vemos como por la periferia apareció ya un manguito periostal lleno de trabéculas pero miren en esos extremos de ahí las epífisis todavía no empiezan a nosificarse siguen siendo de cartílago y alino pero a nivel de las metáfisis está ya establecido el cartílago de crecimiento y miren ahí hay primero unas lagunas normales de condrocitos esos condrocitos siguen estando ahí sin ningún problema pero más abajo se transforman en grupos isógenos axiales que van como en filita india así como si fueran una filita de cada asiento después estos crecen ¿se fijan en el tamaño que tienen estas células de acá? miren las lagunas compárenlas con el tamaño de las de acá son como 8 a 12 veces más grandes después vamos a darnos cuenta que oh no hay núcleos en estas lagunas miren hay lagunas vacías ¿qué pasó con las células? y después sangre con la sangre cambia todo el sistema y empezamos a ver huesos pero entre medio se dieron cuenta que acá había un cambio de color de la matriz en paralelo a estas células que iban creciendo el color celeste de ahí ¿es lo mismo que el azul de acá? ¿qué color es ese? a ver yo soy niñito veo 5 colores básicos los 42 colores que vean ustedes es problema de ustedes no vengan con esas teorías de la conspiración en contra de los hombres ¿ya? ese es como plomo ya plomo nos quedamos ahí eso así con los alfa no hay cosas ya entonces chiquillos y agarran va para algunos es blanco ya este colorcito clarito de ahí ¿es lo mismo que este oscurito de ahí? ya entonces ya vemos cambios de color ¿le queda claro más a ver? no que lila que lila esa cuestión no existe es un invento femenino es morado ya entonces chiquillos imaginología ustedes todavía no deben de ver imaginología pero me parece bien hacer algunas aproximaciones clínicas ¿ya? primero ¿logran ver ahí un fémur? una rodilla la patita que está ahí la suerte claro obvio obvio si nosotros queremos ¿la cabeza está arriba? no no ahí estáis perdidos miren chiquillos se da un as como un abanico en lo que sería la ecografía hace esto ¿ya? entonces lo que ve son cuerpos más densos y los cuerpos densos obviamente tienen que ser los huesos el resto es acá la pantorrilla el muslo y el pompis ¿ya? está así ¿estamos? se ve en esa posición así una anca de rama no es mi niñita no es mi hija y no está ya ¿sí? entonces ojo por eso que ustedes pueden ver una longitud de ahí pero si desde esa edad que me dan ganas de piscarle el pompis y no está ya miren ahí esa distancia que hay con eso uno sabe el desarrollo aproximado que tiene cuanta duración ya de gestación y todo eso pero se puede hacer exactamente la misma palabra animalito si nosotros somos del reino animal ahora detalle esto lo vamos a pasar súper rápido por eso quiero que pongan atención porque vamos a ir como bien en esta parte siempre hablan de que todo el esqueleto apendicular sería de cartílago y luego se producen osificaciones primarias y secundarias para ir produciendo la osificación completa del individuo entonces todo lo que es cartílago era celeste todo lo que es hueso es rojo y yo dije bueno yo quiero comprobar lo que digan en los libros sí o no cuando recién me estaba formando como ambiólogo esto era lo que mostraba en los libros y yo dije ah miren de varios pedacitos que se llamaban esternebras se produce el esternor las costillas vienen desde atrás y se proyectan hacia adelante y así vamos creando un individuo esto apareció en la literatura y esto fue lo que logré constatar yo fíjense por ejemplo ahí un tremendo apéndice cifoide que parece arpón la cuestión pero nosotros vemos como en una primera instancia las costillas que estaban acá y el crecimiento exponencial del bebé hacen que nosotros tengamos acá plano y acá a los lados más cortitos porque lo que nosotros teníamos de bebé era esto de acá primero lo de atrás que era todo entonces se nos va yendo como una primera parte hasta el nacimiento una segunda parte cuando éramos jóvenes y esta última parte es la que crece cuando ya salimos del colegio y pasamos la puerta ¿se dan cuenta? entonces claro en el colegio uno parece fosforito flaco y cabezón pero después en la universidad uno llega y echa espalda y aparece así ¿si o no? miren acá adentro va la médula espinal y la médula espinal es tejido nervioso eso es un tejido blando que se va si tú lo enterraste se va a perder rápidamente pero los huesesitos quedan acá con un cuerpo vertebral y todo este arco vertebral que protege a la médula espinal ¿ya? así que eso no es anatomía normal no tendría que tener complicaciones el problema es si estaba abierto que era una raquiquisis o alguna similar ¿ya? la osificación endocondral tiene varias etapas ¿y ustedes creían que eran siete? no tenemos como dos etapas así que resumido viene acá primero cartílago y alino en reposo cartílago y alino hiperplásico ¿a qué se refiere uno con hiperplásico? es como un crecimiento de los huesos o sea crecimiento celular muy bien ¿ya? pero ojo ese crecimiento celular ¿cómo se ve? como estas filitas indias ¿ya? entonces hagamos una fábula de esta tontera así muy a la rápida eso no lo vayan a escribir en la prueba pero por lo menos que lo recuerden imagínense que está el condorcito ve como vienen balas de calcio y de oxígeno en contra de él entonces ¿qué es lo que va a hacer esta célula? va a decir ah no yo no quiero estar en una guerra lo que hace es crear su propio ejército con una expansión clonal entonces crea varias celulitas que van a entrar en combate y van a ir como filita india marchando hacia el frente de batalla pero la primera célula que va a ir va a ir muy agradada va a ir feliz así como no yo doy la vida por mi patria hoy en día eso no se da mucho entonces ¿qué es lo que va a hacer? ni tonta ni perezosa se va a proteger ¿han visto las fuerzas de choque de repente? ¿de carabinero? se ponen casco armadura un escudo y todo eso piensen en todos los que les tiran ¿ya? entonces ojo con eso al momento en que se empiezan a blindar lo que hacen es crecen como si fueran un físico culturista se vuelven grandotes ¿ya? entonces los denominan como cartílago hiper trófico trofos hace referencia a nutrición o alimentación y uno dice hasta ahí ah que bonito como están más cerca de la sangre se alimentaban más los antiguos histólogos creyeron eso en una forma súper bonita y romántica sin embargo la realidad es bien maquiavélica ¿qué es lo que pasa? estas celulitas lo que hacen es liberar matriz en grandes proporciones para blindarse pero es matriz de tipo cartilaginosa y aquí la cuestión parece matrix porque viene la bala y el condrocito lo que hace es meter más matriz cartilaginosa más densa y la bala se supone que queda atrapada ahí entonces empieza a quedar almacenado cartílago con tejido que estamos hablando de iones de calcio y de fósforo entonces el cambio en la coloración de acá arriba acá abajo es notable se produce una transición ahí ahí se vuelve oscuro el cartílago pero la célula queda atrapada y no recibe la poca o nada de nutrición que necesitaba y se va a morir al momento en que se muere se produce lo que se llama el cartílago en regresión y ese cartílago en regresión en el fondo es cartílago muerto queda solamente en los restos de un edificio pero nadie vivo adentro los acribillaron los asesinaron a todos y ¿qué esperarían ustedes si yo entrara con una sierra eléctrica y los parto todos a la mitad y por arriba y por abajo ¿qué verían en murallas ventanas y todos lados? sangre es de las mías me callo bien entonces sangre por todos lados en una matanza lo que pasa es que aquí entra la sangre cuando ya la matriz está libre y empieza a entrar sangre en grandes cantidades esa sangre va a llevar células osteoprogenitoras para que se forme tejido óseo y aquí empieza una suerte de osificación igual a la osificación de tipo directa de células directamente de tejido óseo se transforman en tejido óseo ¿ya? psst chaco racito ¿trofe que venía por la sangre o las cositas? no osteoprogenitoras miren acá volvemos a lo general ven ahí una cavidad articular una sinovial ¿han hablado de articulación o no? ¿entienden lo que es una articulación sinovial? sí ya ven acá lo que sería una epífisis proximal pero acá está la metáfisis y está el cartilado de crecimiento miren la angulación que se da acá todo rectilíneo ¿cierto? miren ahí cómo están las trabéculas y por el lado miren ya llevamos elementos avanzados porque sería una osificación periostal formando el manguito periostal miren acá cartilago articular ampliación de esto y vemos cómo en una osificación de tipo endocondral se crean estas pilas de moneda o grupos isógenos axiales vemos cómo hay un cambio de color como a este nivel y miren tremendas células que de repente ¿y dónde está la célula? ¿y la célula? ¿y la célula? ¿y la célula? ¿y la célula? un minuto de silencio y acá debajo está todo lleno de sangre dentro de la sangre van células madres células mesenquimáticas y células osteoprotenitoras todo eso va a producir tejido óseo y el tejido óseo osifica cumple su función va a osificar constantemente ¿ya? ahora todo acá está ordenadito lo más didácticamente cartílago en reposo cartílago yalino en reposo ahora me faltó el yalino zona de proliferación con células cartilaginosas que sería la hiperplasia como bien mencionaba su colega aumento del número maduración hipertrofia cartílago calcificado cambio de color cartílago en regresión y se murió zona de osificación entró sangre zona de remodelación ¿qué tendría que haber para que hubiese remodelación? osteoclastos artílago remodelación osteoclastos son directamente proporcionales ahora la pregunta es ¿lo logran ver ahí? los osteoclastos no se ven pero ¿logran ver todas las etapas ahí? sí miren ahí miren ahí ¿se ve todo lo que les mencionamos? vayan relacionando cambios de color los cambios en las filitas por tamaño acá espacio en blanco y acá debajo trabéculas y lleno de sangre todo ese pedazo lleno de sangre eso café eso café es sangre sí acuérdense la sangre tiene pigmentos endógenos que serían los grupos hem con fierro y hemoglobina el asunto es que se verían como un rojo-naranja sin embargo todo esto del fierro el fierro se oxida tanto expuesto al sol como al oxígeno al oxidarse cambia de color y se transforma en un café verdoso ¿ya? por si acaso ¿en la parte del cartílago en regresión que se usan el 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 cartílago en regresión es que se muere el cartílago y entra sangre entonces imagínate una matanza acá y tú vas a buscar alguna célula algún condrocito vivo y van a haber puros restos y sangre por todos lados pero no ves a nadie entonces está el edificio como vacío ahí es cuando queda un espacio vacío ¿ya? vean acá acá hay algunas etapas no muy notorias pero quiero que las miren a ver si las detectan ¿ven cartílago y alino en reposo? ¿ven cartílago hiperplásico? ¿ven cartílago hipertrófico? ¿ven cartílago calcificado? miren como cambia de color ¿ven cartílago en regresión? ¿dónde están las células ahí? y ven luego que entra sangre por todos lados y de ahí trabéculas eso es lo que tienen que ir observando ¿cómo están las células? y el manguito periodontal de nuevo miren acá está sucediendo la osificación y de repente por el lado aparecen trabéculas que se ven ahí en ese rojo acá de muchas trabéculas se conforman huesos compactos ¿pero que era la trabécula? la trabécula es un trocito de hueso esponjoso entonces son como pelitos entrecruzados de hueso ¿ya? de hecho también hay otro nombre que no es malo que sepan espículas que son como agujitas de hueso ¿ya? ahora espículas son como trocitos aislados de hueso como si fueran agujitas ¿ya? trabéculas es un trocito como de esponja y esas esponjas confluyen se unen y forman hueso compacto pero miren acá hemos hablado de que está el manguito periostal porque esto con esto se une como si fuera una armadura medieval queda la médula ósea en formación o sea sangre pero quedan los extremos y estos extremos ¿cómo se van a ver? uno sabe que esto es lineal el desarrollo entonces van a crecer en longitud pero acá es como una estrella como un abanico ¿ya? y ese abanico es el que se va a denotar en una dosificación de tipo secundaria donde las epífisis se osifican ¿ven acá como si hubiese habido una explosión y para los lados tiran así para todos lados? ya esa es la lógica centro osificación secundario o epifisial son los extremos y esta se la aprenden ¿ya? primero diáfisis ¿cómo crece en longitud? al partir del cartilado de crecimiento pero en longitud específicamente ¿en qué parte de lo que hemos hablado recién? la metáfisis estoy hablando más puntualmente dentro de la dosificación estaríamos hablando de la etapa de cartílago hiperplásico el cartílago hiperplásico es el que permite el crecimiento en longitud diáfisis diáfisis en grosor a partir del periódico también lo analizamos ahora último y las epífisis a partir del cartílago articular es que echan mano y ahí se forma ese como abanico que yo les decía ¿ya? porque tienen un cartílago articular que no tiene pericondrio pero si ese cartílago va a se fijar así radialmente ¿ya? ¿estamos bien ahí? sí ¿qué pasó acá entre este y esta? ¿qué diferencia hay? ¿lo tienen claro? maduró creció y cambió y en imagenología ahí tienen justamente el plato de cartílago de crecimiento ¿ya? este es el resumen de todo pero vamos viendo como fisiología a los 18-20 años deja de producir tanto crecimiento y se terminan de cerrar estos cartílados de crecimiento pero ya a los 24 uno tiende a no tener los otros tipos de crecimiento como en grosor o con formaciones diferentes ¿ya? ahí ya uno se tiene que estabilizar con el cuerpo que va a quedar de adulto así que por lo menos hasta los 24 años cuide mucho su físico eso es algo vital ¿ya? y tu fisiología esto se los dejo de regalo y solamente recordarle hormona para tiroides calcitonina o somatotrofina son los que participan en esto pero no es tema del curso pero a veces los preguntan o los mencionan entonces yo se los dejo simplemente en diapo porque no es competencia del curso a mi parecer pero no está de mal la masa ósea y fíjense acá de qué se trata cómo ustedes pueden mantener una masa ósea y sobre todo a las féminas miren acá qué cosas están participando para que se puedan cuidar este es el resumen el resumen más resumido que he encontrado por lo mismo que se los traje ahora un detallero menor esto de acá a ver ustedes se fijan que hay terremotos en Chile suele ocurrir a los 7 a 9 meses las curvas de fisurados o fisuras labiopalatinas se aumentan exponencialmente acá en Chile cuando una mujer está embarazada que es lo que hacen los varones y las otras personas que los acompañan la ponen en un altar la dejan ahí feliz y contenta y aunque el edificio se esté quemando usted le dice todo está muy bien todo está muy bien mi amor punto fin del tema ¿por qué? la mujer va a dar todo de sí hasta lo que no tiene porque va a dar hasta sus huesos para el bebé que viene a ingestación pero ustedes no pueden detener esa línea de desarrollo si ustedes ponen a una mujer al estrés y por ejemplo se crean muchos glucocorticoides esos glucocorticoides por estrés van a llegar y van a afectar el desarrollo normal de los bebés evitando por un lado la migración celular y por otro lado la asimilación de algunos nutrientes entonces con un estrés grande como un terremoto que la mujer queda digamos ¡ah! nos vamos a morir! entonces el bebé si está en el primer tercio de gestación se puede ver afectado ciertamente se puede ver afectado y eso es grave el asunto es que bueno eso lo demostró una colega hace unas décadas atrás con quien trabajo y a mí se me ocurrió hacer lo mismo porque dije bueno no es lo mismo es parecido con el estrés acústico de repente no falta que se le ocurra el vecinito simpático y que pone la música a todo volumen todos los días súper agradable súper hermanable con todo el resto del mundo que dan ganas de tirarle una bomba atómica y por otro lado de repente uno va cruzando yo cruzaba siempre una de las esquinas más contaminadas acústicamente de todo el hemisferio sur que era justamente en San Diego y uno veía que de repente estaban estas señoras bolivianas ahí con el bebé y con su pancita y yo decía pero eso no les hará mal estar ahí y me empezó a enrollar hasta que de repente llegué y dije ya tenemos un proyecto y nos dimos cuenta que con el solo hecho del ruido se creaban las malformaciones porque si había estrés suficiente como para generar el glucocorticoide y toda la línea de la triada del estrés y uno ve cómo estas son o sea si ustedes se fijan lo que yo lo hice lo hice como en los años noventa y tanto noventa y uno noventa y dos y acá estamos hablando en esto ah no tiene el año pero esto será de hace unos dos años atrás como paper y acá ciertamente recién empiezan a explicar por qué los glucocorticoides endógenos entre ellos producidos por el estrés pueden afectar justamente a la fragilidad ósea y ciertamente producir deformaciones o sea en esos momentos ni siquiera pensaban hacer en estas cosas y ahora se demostró y la otra historia miren aquí les traje los extraterrestres los Anunaki y todo lo demás no chiquillos lo que pasa es que acá nosotros en Latinoamérica éramos tan atrasados que cuando llegaron los españoles a América se dieron cuenta que nosotros teníamos jabón y nos bañábamos todos los días que alcalcos éramos si éramos súper atrasados teníamos alcantarillado o water con agua eso era algo impensado en Europa después ahí algunos romanos tuvieron cuestiones pero no era lo mismo eran baños secos acá en Latinoamérica tirábamos la cadena se dan cuenta y teníamos algunos códices que hablaban de astronomía o de neurociencia donde podíamos hacer cirugía aquí ya se hacía cirugía incluso neurocirugía si éramos tan atrasados nosotros menos mal que llegaron los españoles a salvarnos ¿cierto? y nos descubrieron no era que estábamos nosotros antes por evolución ¡guau! lo encuentro notable ¿ya? pensemos un poco estos eran de la clase media de los reinados de acá de Latinoamérica y les ponían unos parches que eran con cobre con madera y les apretaban el cráneo no había muchas revueltas eran una tribu peleando con otra y punto por recursos normalmente pero las guerras eran muy diferentes porque los de clase media eran los que podían producir revueltas entonces estaba de moda el alargarse el cráneo ¿por qué? se ha visto que personas que se han accidentado y han quedado con esta forma de cráneo después se vuelven totalmente pasivas y aceptan todo o sea tú le dices a una persona que esté en esa situación anda súbete al sexto piso no sé cuántos pisos tienes tú súbete al sexto piso y te tiras por la ventana ¿ya? ¡Waah! y suena así entonces imagínense una clase media que hace eso estamos igual que en chile parece pero luego yo tengo mi colección de Tumi ¿ya? cada vez que alguien repite uno va lo parte a la mitad y le come el corazón latiendo ahí libera la energía ¿cierto? es entretenido son superfilosos en todo caso estos pero sirven para hacer algunos pasos óseos pueden hacer trepanación entre otras cosas o sea como un agujerito así redondito ¿de qué se trata esto? nosotros éramos tan arcaicos acá en Latinoamérica que las guerras se peleaban diferente los europeos necesitaban catapultas y espadas y hachas para andar asesinando a todo el que se le cruzara por el frente acá en Latinoamérica peleaban una tribu con otra concertaban como un partido de fútbol se juntaban se agarraban todos a palo a lo más los más violentos tenían palos con pedazos de occidiana ¿ya? pero la oxidación se rompe era como un vidrio entonces se hacían heridas pero normalmente la mortandad era mínima pero si terminaban algunos con conmoción porque si a alguien le llega un palo en la cabeza se inflama el encéfalo y eso hace un enclaustramiento se pega la parte de acá detrás de todo el sistema nervioso y la persona se muere ¿ya? pero ¿qué es lo que se hacía? se les hacía neurocirugía listo si tenían médicos atendiendo a todos los que pudieran salir accidentados si era una guerra civilizada no como eran los europeos ¿ya? entonces ¿qué es lo que hacían? cirugía neurocirugía entonces llegaban agarraban eso y le hacían una trepanación o sea un hoyito como con un taladro para permitir que la presión saliera se liberara y con eso la gente no se moría pero perdonen tenían máquinas de rayos pabellones quirúrgicos con presión inversa o algo por el estilo ¿no? un poquitito de ayahuasca y vamos haciendo cirugía un poquitito entonces ojo con eso tazas o sobretazas de vida de más de dos años sobretazas de vida de al menos un año y todos sobrevivieron pero el más notable de todos es este fíjense ahí que hay cambios de coloración esa persona no estuvo en una guerra no tenía trauma esa persona resulta que tenía un tumor cerebral y quedó evidencia en su parte ósea ¿cómo? rechamples diagnosticaron eso civilización tiaguanaco 10.000 años antes de nuestra era entre paréntesis o sea mucho antes que llegar a los españoles llegaron abrieron su cráneo sacaron la mayoría del tumor el tipo sobrevivió por lo menos 8 años ¿quién me explica eso? si éramos tan atrasados bueno pero llegaron los españoles llegó el clero que abrieron todos los códices había más de 10.000 códices han sobrevivido porque encontraron un tercero ahora en Alemania hay tres códices que son fragmentos de códices entre ellos están hablando de astronomía que es más avanzada de la que todavía han descubierto en el torolo bueno detalles nomás que se les dice y ahí sí pueden estar los extraterrestres obviamente pero bueno veamos acá una fractura habían preguntado por la fractura lo primero que se va a producir es un tremendo coágulo pero ¿cuándo con eso? por favor no se crean que están en las películas y se ven a alguien con el brazo para allá vayan a llegar y se lo reacomodan y después lo estiran porque por favor hay varios tipos de fracturas ustedes saben que si logran reacomodar una parte como si fuera un muslo por ejemplo podrían seccionar lo que es la arteria femoral y lo matan y lo matan entonces nada de eso todo es inmovilizar sacar imágenes cuando estén en un centro existencial lo mismo que les dije el otro día y lo matan